La Cuaresma Queridos hermanos y hermanas, avanza la Cuaresma. Y así como es frondosa la naturaleza, bella, ¿verdad? Agradecemos a quien nos proporciona para las grabaciones este bello sitio, este bello lugar. Dios le ha de bendecir. No decimos su nombre porque sabemos que no sería de su talante y de su agrado, porque quiere hacer el bien, pero calladamente. Pero que Dios le bendiga por este lugar que nos proporciona. Del Evangelio de San Lucas, en el capítulo 16, de los versículos 19 a 31. Dirigiéndose a los fariseos, enseñó Jesús esta hermosa parábola. Había una vez un hombre muy rico que se vestía con lujo y eleganza y diariamente se daba espléndidos banquetes. Había un pobre que se llamaba Lázaro y que se la pasaba tendido delante de la puerta del rico cubierto de llagas y deseando calmar el hambre con lo que caía de la mesa del rico. Y hasta los perros se acercaban a lamerle las llagas. Sucedió pues que murió el pobre y los ángeles lo llevaron a disfrutar de la compañía de Abraham. También el rico murió y le hicieron funerales. Y cuando llegó al infierno, en medio de los tormentos, levantó la vista y divisó desde lejos a Abraham y a Lázaro en su compañía. Entonces gritó, Padre Abraham, ten compasión de mí y manda a Lázaro a que moje la punta del dedo en agua y venga a refrescarme la lengua porque sufro horriblemente en estas llamas. Abraham le contestó, Hijo, recuerda que tus bienes los tuviste en vida cuando Lázaro solo tuvo males. Ahora él tiene aquí felicidad y tú tormentos. Además, nos separa un abismo tan grande que aunque quisiéramos, sería imposible pasar de una parte a otra. El rico insistió, Padre, te ruego entonces que lo mandes a la casa de mi padre, a que amoneste a mis cinco hermanos para que no vengan a parar ellos también en este lugar de tormentos. Abraham le respondió, Ya tienen a Moisés y a los profetas que les hagan caso. Pero el rico insistió todavía más, No, Padre Abraham, pero si un muerto resucita y se les presenta, seguro que se arrepienten. Abraham le contestó, Si no hacen caso a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán aunque un muerto resucite. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. Miremos entonces, El problema no es que tengamos algo o no tengamos nada. El problema es que no sepamos asumir el rol que la historia venida de Dios nos pone. Que si tienes bienes, los compartas. que nunca dejas a aquel que no tiene como a un lado, como despreciado, sino que siempre realmente tengas algo que darle al que nada tiene. A ese Lázaro que está en la puerta de tu casa y que está realmente esperando que tú le des lo que puedas darle. El Papa Francisco comenta algo muy lindo y dice, No siempre podemos o tenemos que dar cosas materiales, pero sí realmente podemos dar una sonrisa, un cariño, un amor, un poco de paz. Que el Señor nos bendiga y guarde en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.